muy buenas a todos amigos que tal como estan? bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta ocasión les voy a compartir lo que es una aplicación que les va a ayudar a muchísimas tareas básicamente para que ustedes puedan sacar unos screenshots bastante largos y no tengan que estar sacando screenshot por screenshot pero bueno ahorita vamos a lo que es la aplicación, yo quiero darle una meta a este video tutorial que son 150 likes, espero que podamos lograrlo yo se que podemos, somos mas de 150 personas viendo estos tutoriales asi es que si cada uno levanta ese pulgar hacia arriba se los voy a agradecer mucho amigos, asi es que vamos a comenzar lo primero que quiero que hagan amigos es que se vayan a la play store que es donde vamos a descargar la aplicación es una aplicación gratuita amigos lo único que tienen que hacer es ponerle la siguiente palabra como ven lo tengo es long screenshot es como su nombre lo indica amigos es la primera aplicación que esta aquí es screenshots bastante largos es lo que hace esta aplicación si nosotros queremos compartir la información de una pagina web lo que sea le voy a poner un ejemplo una vez que la descargues amigo por ejemplo yo me voy a ir al navegador voy a ver aqui lo que es mi google chrome y supongamos que pues yo quiero compartir el contenido de esta pagina de internet vale pero como ves pues quiero compartir todo el contenido de lo que hay en este sitio todo lo que es lo que yo estoy viendo y bueno yo lo que tendria que hacer es sacar un screenshot aqui sacar otro screenshot aqui y sacar otro screenshot aqui y por supuesto que eso seria muy complicado o seria muy laborioso sacar tres screenshots cuando lo podemos hacer con uno solo de golpe y mandar todo el contenido puede ser de una pagina de internet puede ser de alguna serie de fotografias que tenga cinturaleria una conversacion muy larga en whatsapp para lo que sea que tu lo quieras mandar lo vas a poder hacer con esta excelente aplicación lo unico que tienes que hacer amigo es abrirla como ven yo aqui la tengo es long screenshot es esta de aqui lo unico que hay que hacer es abrirla no hay que darle ajustes no hay que darle nada amigos yo aqui tengo ya este ejemplo lo unico que hay que hacer es darle aqui en el boton que dice mas en el que esta aqui abajito le damos un toque inmediatamente se cierra lo que es la aplicacion y nos manda al fondo al inicio de nuestro movil nos va a salir un pequeño botoncito ahi donde estaba el de mas va a salir un pequeño botoncito rosa que va a decir como reproducir se parece como al de youtube asi trae el botoncito de play lo unico que hay que hacer es dirigirnos antes de darle play dirigirnos a lo que es nuestro navegador o a donde esta el contenido que nosotros le queremos sacar un screenshot por ejemplo yo me iria a esta pagina y le daria ahi en comenzar vale una vez que le damos en comenzar pues ya lo unico que tenemos que hacer es deslizar nuestro contenido vale para que se empiece a capturar una vez que ya lo terminamos de deslizar le damos en stop inmediatamente nos manda hasta lo que vendia siendo la aplicacion de long screen shot yo ahorita no lo hago amigos no hago esa opcion no ejecuto la herramienta en estos momentos porque estoy grabando si ustedes pueden dar cuenta estoy grabando la pantalla y si yo le doy grabar sobre una grabacion pues se va a bloquear la primera grabacion y se me va a echar a perder el video pero ya les traigo aqui este ejemplo para que vean cual es el resultado le voy a dar aqui en abrir con la galeria y es en formato jpg amigos el resultado que ustedes tengan va a ser en formato jpg aqui esta abriendo como ustedes pueden ver pues es una tira larguisima de imagen pero bueno aqui esta ya el contenido de lo que es la pagina asi lo capture yo y bueno pues vamos a galeria pero que ustedes vean el formato sin problemas sin contenientes aqui esta desde la galeria amigos lo unico que hay que hacer pues es ya enviarselo a nuestros amigos para lo que lo vayamos a utilizar le vamos a dar aqui en opciones yo le voy a dar y le voy a dar en detalles y ustedes pueden ver que el tipo es jpg ok ese es el tipo de formato no es video no es nada y bastantes ligeros bastantes livianos puede ser una tira el doble de largo de esto inclusive puede ser muy muy larguisima la tira de imagenes pero bueno simplemente es una y la vamos a mandar a nuestros contactos a nuestros amigos ya va a tener ahí toda la informacion para que el la deslice rapidamente vale espero que te haya gustado este video espero que haya sido de tu agrado si es asi por favor dale ese like para que lleguemos a la meta de likes que nos forjamos en un principio mi nombre es daniel yo te veo en un proximo video tutorial nos vemos en la proxima amigos comentar puntuar y suscribirse hasta un nuevo video adiós Gracias por ver el video.